En una alianza entre SENS, EPM y SENA Norte de Santander estamos apoyando a 44 jóvenes aprendices del técnico en mantenimiento y distribución de redes eléctricas. Y vamos a hacer este proceso de formación en conjunto donde el SENA va a poner instructores, toda la capacidad que tiene esta institución y nosotros como SENS vamos a poner elementos de protección personal y colectiva, vamos a poner dotaciones. Son 44 chicos que van a tener todo el apoyo durante su proceso de formación y contrato de aprendizaje al salir de etapa productiva. Además con un mercado laboral garantizado porque es una necesidad del sector eléctrico en el departamento. Gracias a esta institución, el SENA, porque me dio la oportunidad de aprender y de ejercer y nos ayuda en el ámbito laboral. Buenas noticias para nuestros aprendices en SENA Norte de Santander.